Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Poliamor de Diego Bamot y bueno, os voy a hablar de este libro. Es un libro de poesía pero no es la típica poesía al uso, es una poesía escrita en un lenguaje que podemos entender todos pero que a la vez nos hace de pensar muchas veces. El libro podría dividirse en varias partes, por una parte están los poemas que vienen ilustrados como por ejemplo este, que es Follow me y veis aquí esta imagen. Otro ejemplo sería este y bueno, es un libro que también nos trae varias actividades, un bonus con un mini cuaderno de actividades y bueno, hay varias que a mí me encantan, por ejemplo esta que es Dibujan el bote todos los corazones que quieras y pone debajo, rotos también. Otra actividad que me gusta, si la encuentro, es esta que es ¿A quién le darías un trocito de tu corazón? Escribe su nombre en cada pedazo o hazte una selfie con este libro y etiquétalo con ese hashtag. Luego tenemos un apartado, bueno, el típico de los agradecimientos, luego tenemos hoy el autor que es Diego Beaumont, pero como os digo es un booktuber también, se llama en booktuber Diego marca páginas, os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y nos hablo un poquito de él. Luego también tenemos el listado de todos los poemas y tenemos al final un poema que lo podéis ver, que es el dibujo de portada y tenemos también todas las redes sociales de Diego Beaumont ahí las podéis ver, como ves tiene Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, el mail y tiene web os decía, es un libro que a mí me ha encantado, no es la poesía a la que estamos acostumbrando, si os digo, no se anda con complicaciones, es un lenguaje que todos podemos entender, con lo que si no estáis acostumbrados a la poesía o siempre habéis dicho que no os gusta, es un libro que de verdad tenéis que intentar leer, que os lo deje alguien si no lo queréis comprar, pero intentad empezar por aquí, pues que está genial. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.